¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Semonuca con Mosca. Hoy día vamos a hacer algo diferente y vamos a atar una streamer. Ya les voy a mostrar ya, vamos a estar en la mesa de atado para pescar con equipo de pesca con ninfas. Es una streamer bastante chica, también conocida como micro streamer. Se atan al anzuelo Jig. Pueden buscar en youtube Jig streamer o micro streamer. Hay muchos patrones, pero vamos a probar uno en particular. Lo vamos a atar, bastante sencillo. Lo bueno es que se pueden atar con bolas de custeno bien pesadas y sirve para anclar ninfas cuando hay mucho viento. Y la ventaja que una streamer a veces pescada con esta técnica es muy efectiva. Obviamente todo depende de las condiciones del río o del lago. Así que bueno, vamos entonces a atarla y después volvemos acá. Yo estoy caminando al río para ver cómo nos va con el patrón. Bueno, ya estamos en la mesa de atado amigos. Vamos a atar la mosca que ya van a ver en acción de pesca. Los materiales que necesitan un anzuelo Jig. Puede ser no necesariamente un anzuelo Jig. Yo lo voy a atar en un anzuelo Jig. Si no, podría ser cualquier anzuelo. En el fondo da un poco lo mismo. Aquí lo importante es el concepto que hay detrás. Este anzuelo lo pillan en Chile Pesca Mosca. Es el M220 número 8. Que es tipo Jig. Estoy usando la bola de tonsteno más grande que tengo que es de 3,5 milímetros. Y esta bola se introduce como cualquier bola de ranurada. El orificio más pequeño por la punta del anzuelo. Y la ranura va hacia atrás. De tal manera que cuando la fije acá en la prensa. La bola vaya al ángulo del anzuelo Jig. Y se vaya lo más adelante posible. Como esta bola es chica, voy a agregar plomo. Hilo de plomo. Tengo en este caso uno muy delgadito. Así que le voy a dar varias vueltas. Lo que uno anda buscando con estas moscas tipo Jig o Micro Streamer. Porque no necesariamente tiene que ser un anzuelo Jig. Es peso. Uno. Que hundan rápido. Dos. Y que pueda derivarlas en deriva muerta. O moviendo la punta de la caña. Como están viendo en el video. ¿Cierto? Ahora voy a utilizar un color Fluor. Puede ser como este. Naranja Fluor. Este es el Doiku. UV Fluor. Pueden usar el color Light número 5. O Charter Truce. Da igual. Lo importante es que sea un color brillante. De todas formas la receta original de la mosca va a quedar en la descripción del video. Con el hilo fijan el plomo. Y se aseguran de que acá atrás al final. Generar una rampa. Para que la diferencia de diámetro entre el plomo y el anzuelo se suavice. Para que cuando coloque el pincel que vamos a colocar. No haya problema al ponerlo. Y como esto además va a ir lacado o con resina UV. Va a depender de lo que a ustedes les guste. Hay gente que no le gusta tanto la resina UV. Porque se quiebra, le entra agua. Hay gente que lo prefiere lacar. Ahí está más o menos pintado el anzuelo entre comillas. En la parte trasera va... La receta original llama a un pincel dorado. Yo no tengo. Así que lo que estoy usando es lo más parecido que tengo. Este pincel café holográfico. Es súper delgado. Así que hay que dar hartas vueltas. Pero pido. Es lo único que tengo. Uno tiene que adaptar un poquito los materiales. Y ya van a ver en un ratito más que la mosca pesca igual. Es muy probable que si nos ceñimos a la receta original de la mosca... La pesca se ve mejor. ¿Por qué se los comento? Porque por ejemplo... En el caso siempre lo digo. Por ejemplo... John Barr, el inventor de la Copper John, se tardó tres años en perfeccionar esa mosca. Y probó muchos materiales. Y los que mejor resultado les daban es como quedó finalmente la mosca. Entonces... Entonces llego hasta el final. Un poquito aquí en la curva. Me devuelvo. Procurando tapar todo el pincel que quedó atrapado ahí atrás. También puedo verlo cortado. Sigo para adelante. Sigo revirtiendo, pintando el anzuelo. Me voy a quedar aquí adelante. Voy a hacer un nudo. Esto lo hago simplemente... Para aprovechar las capacidades rotativas de esta prensa. Y así aplicar el pincel de manera más fácil. Especialmente en la parte trasera. En donde hay la punta de un anzuelo que lo puede romper. Este pincel es tan delgadito. Que siempre me queda... O sea, asoma el fondo de hilo. El color del hilo. Entonces normalmente le doy dos pasadas. Y como después va con resina UV. No me preocupa tanto. Es súper delgado. Lo que sí me preocupa es que no se vea... Nada del hilo que está allá abajo. Bien. Una vez que llego... Más o menos hasta donde estaría. Un poquito antes de la punta del anzuelo. Me voy con el hilo hacia atrás. Para atraparlo. Si alguien tiene una técnica más cómoda para hacer esto. Lo puede comentar en la sección de comentarios. Bien. Atrapo entonces este pincel. De nuevo aquí pueden hacer plata. Ni siquiera pueden darse todo este trabajo. Y poner un puro pincel plateado nomás y listo. Y hacerle un ribete negro. O lo que sea su imaginación en el fondo. Me voy hacia adelante. Por última vez. Para que quede bien vestido el anzuelo del color de este hilo Fluor. Y aquí colocamos esta huincha o este tincel o Magic Tincel de los amigos de Textreme. Aquí tengo un poco. Aquí tengo un poco. Si no se usa tanto. Se fija acá a la parte trasera del anzuelo. Me voy hacia adelante con el hilo de nuevo. Procurando que todo el tincel que puse quede atrapado ahí debajo. Vuelvo a hacer un nudo. Simplemente para utilizar la capacidad rotativa de esta prensa. Ahí perdón, se me anduvo moviendo la prensa. Ya. Me voy hacia adelante. Dando unas 3, 4 vueltas. Ni bocas ni muchas. ¿Cuántas me dio ahí? 1, 2, 3, 4, 5. Atrapo. Doy 2, 3 vueltas. Y corto el exceso. Aquí nuevamente hago un nudo y me cambio de color de hilo. Me voy a pasar un hilo negro porque vamos a poner un marabú negro. Si se van a pasar a un marabú blanco, se pueden cambiar a hilo blanco. Y si van a poner un marabú oliva, se pueden cambiar a un hilo oliva. Eso ya también es a gusto del consumidor. Pueden seguir con el mismo color flúor. No se compliquen la vida. Lo que pasa es que estoy tratando de mantenerme lo más posible fiel a la receta original. Y una vez que termino de cambiar el hilo, giro el anzuelo. Antes de poner el marabú, aquí es la parte donde aplico resina UV. Esto es simplemente para darle durabilidad a la mosca. Tampoco es un paso estrictamente necesario. Pero si sirve para darle durabilidad. Pueden hacerle una capa o dos capas. Seca con su linterna UV. Algunas linternas son más potentes que otras. Así que en algunos casos tienen que dejar secar. O que la luz les pegue más tiempo. O menos tiempo. Pasar a un anzuelo G. Este anzuelo va a ir en esta posición. Y ustedes quieren que siempre la parte más oscura de una streamer vaya en la parte que va hacia el cielo. Y la parte más clara que vaya hacia el fondo del río. Entonces agarra una pluma de marabú. Se preocupan que las plumas de marabú sean más o menos del largo. Dos veces el largo del anzuelo. En este caso son justas. Y lo que pueden hacer aquí. Ponen el raquis perpendicular al suelo. Y toman acá de las fibras y tiran. O también lo que yo también hago. Es pueden cortar las pegadas al raquis. Y es un poquito lo mismo. Yo prefiero así porque. Cuando uno tira. Quedan como unas curvitas. Como unos crepitos. Que molestan al momento de fijar las plumas en el anzuelo. Entonces tengo el montón de plumas ya listo. Lo que hago aquí bien pegado a las puntas. Es rasparlas un poquito con la uña. Para que no me quede tanto bulto. Al momento de fijar las plumas en el anzuelo. Ese es un truquito que aprendí en Fly Fish Foot. Sale harto. Entonces de estas puntas. Pongo el marabú. Lo presento ahí. Doy una o dos vueltas suaves. Si se fijan me quedó harto marabú hacia adelante. Tiro del marabú. Y fijo. Entonces atrapan. El marabú con el hilo. Se preocupan que quede en la parte superior del anzuelo. Que no se vaya para los lados. Eso es lo que estaba fijándome ahora. Dan un par de vueltas más. Lo importante es que en la parte rúor o de abajo de la mosca quede despejada. Como ven ahí lo único que se ve negro es el hilo. Que es lo que me estoy asegurando yo. De que se vea que ya haya quedado bien montano más. Tampoco tiene que quedar perfecto. O sea lo ideal es que quede bien. Pero si se fijan me sobraron unos pelitos. Quede con una tijera corto. Y después con el hilo doy unas vueltas más. Y así limpio un poco la zona. Y finalmente con un web finish. Le doy. El nudo final para que no se suelte nada. Y con eso atando. Entonces resumiendo. Quiero en un cuerpo. Que no absorba agua. Que sea. Lo suficientemente poco chupadora de agua. Que los materiales que tenga. Sean. Retengan lo menos agua posible. Para que esta streamer sea eficiente. En profundizar. Y así. Puede servir como ancla. O se pueda pescar. Solo. La streamer solamente con. La técnica de pesca al hilo. Por tensión. Pueden ver otros videos. De George Daniel. O me parece que otra. David Olsen. George Daniel. Tienen un canal en donde muestra. Como pescar con streamers. O micro streamers. O micro jigs. Y el usar solamente el micro jigs. Como les explico yo en el video. A continuación. Para hacer su pesca. Entonces con poco material. Con poco marabú. O en este caso. Pueden utilizar. Flashabú. Y hacer un acrílex. Un den rápido. Y puede ser una herramienta adicional. En su bolsa de trucos. Para capturar un pez. Entonces vamos a ver la efectividad ahora. Y como la pesco. En el río. Ya amigos. Estaba en el río. Ya vieron el patrón. Lo vamos a poner. Es este streamer. Pero. También pueden ver que. El acrílex. También sirve. Otros patrones. La idea es la misma. Entonces vamos a sacar. Uno de esos. Estoy con. Una caña número 4. De 11 pies. Es la Vision Nymph Maniac. Estoy con. El carrete Sage ESM. Con una línea de competición Arcai. Con tipe. Nos parece que 7X de. 7X de Prisma. Está lleno de coliguachos. Pero. No me molestan. O sea. Molestan. Pero no tanto. Porque me apliqué. Off. Voy a dejar un link en la descripción del video. Donde pueden ver. Que el off ayuda bastante. Estamos a enero del 2023. Principios de enero. Y estas tonteritas van a seguir molestando. A los coliguachos me refiero. Por todo el mes. Así que. Si no quieren quedarse encerrados en la casa. El tema del off es bastante bueno. Bueno. Y ahora estoy rocarroleando. Una caja. De moscas nueva. Pueden ver un video que hice en. Instagram. Voy a poner una. Variación de Pesantel. Relativamente chica. Aquí está bastante. Hondo. Termino un rano allá arriba. Se forma un gran pozón. Obviamente el pozón no lo voy a explorar. Porque. Las truchas en pozones tan grandes. Son más difíciles de localizar. Además se mueven mucho más. En búsqueda de su comida. Es casi como estar en una laguna. A diferencia. De una corredera. Hombre. Las probabilidades de localización. Son más fáciles. Es más fácil leer el agua. No se están moviendo. Sin embargo. Voy a partir acá atrás. Donde podrían estar. A la espera. De alimento. Que llegue de la corredera. Los insectos vienen. La superficie. Sólida. Digamos. Las rocas. Y qué sé yo. Y el agua las empuja. Y las suelta. Entonces las truchas andan. Aquí donde no tienen que nadar tan fuerte. Esperando a que les llegue al evento. Estoy lanzando la streamer nomás. Para ver cómo se ve. Si es que al ser un anzuelo Jig. Justamente anda como Jig. Y haber puesto la pluma al otro lado. Sirve. Porque quiero que por arriba. Se vea la pluma negra. Y por abajo. Lo rojo. Se ve bien. Nos vamos a acercar. Ya lancé. Si se fijaron. Donde voy a pisar. Es importante siempre. Lanzar donde van a pisar. Nunca saben si hay una trucha. En algún lugar. Cercano. Entonces hice unos lanzamientos. Estoy moviendo la caña. Como si estuviera pescando una streamer. La ventaja es que con bastante peso. Se proyecta bastante fácil. Es una bola de 3.5 milímetros. Como vieron en el video de atado. Ya. Ahora que no hay nada donde me quiero parar. Por lo menos. Nada que me haya picado. Vamos a empezar a lanzar. En 45 grados hacia arriba. Y dejar derivar. Se puede hacer una deriva muerta. O al ser una solo jeep. Se pueden hacer movimientos así. Con la punta de la caña. Para que el jeep justamente trabaje. Y mete un pez herido. Nos vamos a ir acercando de a poco la corriente principal. No hay que dejar títeres sin cabeza acá. Me refiero a recorrer bien el agua que vamos a pescar. Ya. Yo no sé por qué cuando tengo la cámara prendida. No tengo nada que mostrarle. Después la apago y tengo que andarla prendiendo para mostrarle los piques. Bueno. Cosas de Murphy. Tenemos la primera trucha. No se deja ver. Una linda Fario. Buena. Y tomo la streamer. Vamos a dejarla en el agüita. Bueno. Sabemos bien ahí la streamer. Pero esa era. Una bonita Fario. Shhh. 30 centímetros de trucha. Vamos a dejar que se vaya. Como se quiere ir. Ya. Funcionó el invento. De todas formas esta mosca no es un invento mío. Tiene un nombre. Que ya vieron en el atado. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. Da resultado. Vamos a ver si está la hermanita por ahí. No aparece. Hay que dejar que profundice nomás. Como si estuviéramos pescando. Con una ninfa. Y se puede llevar adherida muerta. Como les decía. O moviendo la caña. En este caso. La tomó un poquito más atrás. Cuando ya la mosca se empezó a levantar. Esta técnica lo que nos permite justamente. Es probar con streamer grandes. O y. Como les mostré en otro video. Voy a dejar un link acá en la descripción del video. Luchar o lograr mantener nuestras ninfas a pesar del viento. Entonces poner una streamer grande era abajo. Y como vieron en ese video. Si no lo han visto veanlo. Uno puede pescar. Tanto en la ninfa. Como en la streamer. Y aquí en este caso. Las truchas han estado cooperando. Y han estado picando. En la streamer. Así que ahora voy a poner una trucha. Una trucha. Voy a poner una mosca distinta arriba. Voy a colocar una red dart. A ver si es que logro capturas también. En la ninfa. Ahí tengo otra. Y como pueden ver. En este caso. Tomó la ninfa. Es más chiquita así. Deben ser unos 28 centímetros. Ahí. 25 centímetros. 25 centímetros. 25 centímetros. 25 centímetros. Tonto en la cantina. Subtitulado. Aquí. ¡Suscríbete! 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 Bueno, así vamos a concluir la pesca con la streamer. Vean que puede ser muy efectiva. Estoy en un lugar... Tengo la trucha en el agua ahí para que vean. Estoy en un lugar bien escarpado, pero dejando de heredar bien profundo. Metiendo que se meta todo el líder y casi toda la línea madre. He logrado capturas como esta, o ya sea en la streamer o ya sea en la nifa. En este caso estoy usando una variación de Pesantel. Que es la River Killer Insanity que hace el Jorge Sepulveda. Vamos a sacar la trucha. Vamos a mostrarla a la cámara. Y despedir este video. Está bonita. De arriba se veía mucho más grande. En fin. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle un like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.